el santo rosario en sufragio de las almas de nuestros fieles difuntos de nuestros seres queridos al mismo tiempo trataremos de meditar sobre el misterio de la muerte pensando que todos tendremos que morir algún día y por eso es muy importante que siempre estemos preparados la primera pregunta que nos hacemos es la siguiente por qué tenemos que morir dios mismo nos da la respuesta en su palabra la muerte es consecuencia del pecado es un castigo dios puso a prueba el amor de nuestros primeros padres hacia él pero ellos desobedecieron creyendo en la palabra del demonio y pecaron así que dios los castigó con las enfermedades la ignorancia el trabajo lleno de sufrimientos y como conclusión de todo esto con la muerte hermanos meditemos un poco sobre la vida para darnos cuenta de nuestras infecciones la muerte y en el cuerpo y en el cuerpo y en la muerte se puede compartir la muerte de los los fieles que nos conectan los colegios enseñados en esta ante toda nuestra muerte con la muerte de siempre que nos conecta la muerte con la muerte y en la muerte de nosotros porque la muerte de nosotros también nos acompañe en el cuerpo que nos conecte que nos conecte a todo eso juntamos a todos los fiestas, se entreta de que tienes un Gracias. 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 Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los misterios de luz que vamos a meditar hoy son Del Evangelio según San Marcos Y luego de salir del agua Vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo descender en forma de paloma Y posar sobre el mismo Y se oyó esta voz del cielo Tú eres mi Hijo, muy amado En ti me he complacido Amén. Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Venga por nosotros Principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero Adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De toda divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Segundo misterio Del Evangelio según San Juan Autorrevelación de Jesús En las bodas de Cana Le dice su madre a Jesús No tienen vino Él le respondió Todavía no ha llegado mi hora Dijo su madre a los sirvientes Hagan lo que les diga Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Señor yo creo Espero, adoro y te amo Y te pido perdón Por los que no creen Ni esperan Ni adoran Ni te aman Jesús perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Llevan al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Señor Dales el descanso eterno Y luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Así sea Tercer misterio Del Evangelio según San Marcos Anuncio del reino Invitando a la conversión Marchó Jesús a Galilea Y proclamaba La buena nueva de Dios El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios Está cerca Conviértanse Y crean en la buena nueva Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Es Jesús Dios te salve Dios te salve María María Madre de Dios Llena eres de gracia El Señor es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve Amén Dios te salve Dios te salve María 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 madre de Dios creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Cuarto Misterio Del Evangelio según San Lucas Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos eran de un blanco fulgurante. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracias, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Pinto Misterio, del Evangelio según San Lucas, la institución de la Eucaristía. Tomó el pan, y dada las gracias, lo partió y se los dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz y dijo, Esta es la nueva alianza, de mi sangre, que será derramada por ustedes. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, es Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, yo creo, espero, adoro y te amo, y te pido perdón por los que no creen, ni esperan, ni adoran, ni te aman. Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Llevan al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Señor, dales el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia. Vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros y nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de ellos. Cristo, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Señor, ten piedad de ellos. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad y misericordia de ellos. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad y misericordia de ellos. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de ellos. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de ellos. Santa María. Ruega por ellos. Santa Madre de Dios. Ruega por ellos. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por ellos. Madre de Cristo. Ruega por ellos. Madre de la Iglesia. Ruega por ellos. Madre de misericordia. Ruega por ellos. Madre de la Divina Gracia. Ruega por ellos. Madre de la Esperanza. Ruega por ellos. Madre Purísima. Ruega por ellos. Madre Castísima. Ruega por ellos. Madre Siempre Virgen. Ruega por ellos. Madre Inmaculada. Ruega por ellos. Madre Amable. Ruega por ellos. Madre Admirable. Ruega por ellos. Madre del Buen Consejo. Ruega por ellos. Madre del Creador. Ruega por ellos. Madre del Salvador. Ruega por ellos. Madre de Misericordia. Ruega por ellos. Virgen Prudentísima. Ruega por ellos. Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, Espejo de justicia, Trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de sangre e insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de Malfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Alivio de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Ruega por ellos, Reina del santísimo rosario, Ruega por ellos, Reina de la familia, Ruega por ellos, Reina de la paz, Ruega por ellos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónalo Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de ellos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecien las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros y por nuestros fieles difuntos, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, Te pedimos, Oh María, de la fe santa el aumento, La exaltación de la iglesia, Del Papa Francisco el mejor acierto, De las naciones, la unión y el feliz gobierno. Amén. Ave María purísima, Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.